Música Estamos en el Multiespacio Cultural de Mardejo Estamos haciendo la decimosexta muestra anual de nuestra exposición Pablo Freire, anual de la Escuela Secundaria 10 y bueno, acá los participantes, los intérpretes, los protagonistas son los chicos los que vienen trabajando a lo largo de todo el año con nuestras orientadas, que son música, teatro, artes visuales y bueno, es todo lo que mostramos ahora en esta muestra Aquí tenemos los números musicales, interpretados por la orientación de música va a haber expresiones de teatro también y de artes visuales y aparte, como mostraron también, como también fue temática el ecosistema, el cuidado del medio ambiente en estos momentos difíciles de clima climático, el cambio climático En cada materia, los chicos con sus docentes van elaborando, van pensando qué contenido pueden ir presentando así que se juntan, tienen una vez a la semana o dos veces a la semana en el año se van juntando para ir preparando para la muestra Son chicos, así que si uno grande a veces se pone nervioso para estas cuestiones los chicos, la verdad que sí, ansiosos pero bueno, justamente con preparación con ir practicando varias veces la oralidad para que ellos estén más seguros al momento de subir al escenario y demostrar todo Están re contentos, felices Sí, aparte para sus compañeros y para los demás años, porque de primero a sexto están presentes los chicos Es un momento también para que todos se conozcan un poco más los dos turnos también, turno mañana, turno tarde bueno, y el vespertino también, tres turnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!